Bienvenidos a Skyfor, hoy estaremos haciendo Lambert Catacombs, a ver, me transformé primero antes de todo, a ver la cosa, con suerte esta instancia no hay invasión de ella, no hay invasión de Mantis, porque si no, no me dieran SPAR de evolución ni de insignia, que eso es lo que más estoy buscando, coño, me queda una pizra esa, siempre me transformo en dios porque se me hace más fácil matar, o sea, hacerla más rápido la instancia, pero no es obligatorio, es cosa opcional, Abre esta puerta que no tenemos toda la noche, aquí, allí, coger este buffo, dios mío, y no lo cogió, hola, Ok, ahí vamos, a limpiar un poco, las catacumbas, no sé si no me están dando casi nada, pero bueno, Cada vez que abre la boca es que tirarle un tanquecito de eso, que es veneno, imagínelo, a ver, muérete, a ver la boca, quita, toda vez estuve viendo mosca, Abre la boca, abrió la boca, vamos, ábrela, yo sé que tú quieres, por favor, por dios, chacho, ahí ya murió, Ahí tengo bastante spam de insignia, a ver dónde está, mira, tengo 371.000 para farmear de insignia, y 75.000 de spam de evolución, Imagínate, ya me dan 100, a veces menos spam por instancia, o sea, que me va a llevar un tiempo a farmearla toda, Claro, al menos que entres con alguien que tenga mucho más prestigio que yo, entonces este es el prestigio, que es el nivel del jugador, Es el nivel del jugador, mientras más alto, es el líder de la party, o si hay alguien más alto que tú, que te lleve por lo menos 200.000 de prestigio, Sería muy bueno para ti, porque subirías más rápido, farmearías más rápido, no como me toca a mí, que me toca farmear de a poquito, Mira, ni siquiera me dio, es para el devolución ese, wow, que alegría, que emoción, Lo malo de este juego que es muy repetitivo, toca hacer las instancias bastante, y con un update nuevo, que toca hacer todas las instancias una vez, para que te desbloqueen los niveles, Por ejemplo, esta de mi primera vez, en esta instancia, aunque ya la he hecho anteriormente, antes del update, la había hecho, pero lamentablemente me toca hacerla de nuevo, como si fuera un nivel bajo, Muerde, siempre, oh, tenía Pomer aquí, no me había dado cuenta, Bueno, Esto fue Lambert Catacombs, espero que les haya gustado el video, pronto voy a estar haciendo videos sobre Black Desert, Revelation Online, en los server chinos, claro, supuestamente van a liberar, o van a sacar Revelation en Norteamérica, ahora en octubre, noviembre, Quien sabe si lo hagan antes, en este mes de septiembre, Y tambien estaré haciendo Blade and Soul, tratar de farmear lo mas rapido posible, para poder hacer PVP, e instancias altas, Bueno, espero que les haya gustado este video, nos vemos.